En este vídeo vamos a hacer un brevísimo repaso del método catárquico en el psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud. Vamos a hablar un poco del origen, de la evolución del término y, por qué no, también un poco de miselañas acerca de la antigüedad clásica, de Aristóteles, de Diógenes y, por qué no, también del comunismo. Veamos cómo sale. El método catártico es parte de la evolución del método en el psicoanálisis. Recuerden que la primera fase del método había sido el desarrollo de la hipnosis que Freud aprende de Jean-Martin Charcot, seguido por el método catártico que desarrolló junto con Joseph Brewer, para finalmente llegar a la asociación libre y la interpretación de los sueños que es el método propiamente psicoanalítico entendido en la actualidad. ¿Cuál era la premisa? Que básicamente la histeria de conversión, es decir, una gravísima enfermedad que tenía síntomas muy severos en el cuerpo como parálisis y desmayos, desvanecimientos, no era en sí un trastorno biológico, es decir, no estaba afectado el organismo de la persona, del sujeto, en su sistema nervioso central o periférico, sino que más bien era un trastorno psíquico. Estos graves síntomas eran producto de un trauma pasado, pero este traumatismo no estaba en el cuerpo, sino que estaba en la psique del paciente. El método catárquico entonces consistía precisamente en la purga, en la descarga de estas emociones que producían los efectos patógenos a través de traer a conciencia aquellos recuerdos traumáticos originados en el pasado y poder expresarlo así en palabras. Desde entonces cesaba el síntoma o se le quitaba su poder patógeno. El método fue aplicado en la primera paciente de Freud, una paciente que había sido derivada de Joseph Brewer, la denominada Anna O., la cual había sido traumatizada, por así decirse, a través del fatídico fallecimiento de su padre enfermo al cual ella había tenido que cuidar. La propia Anna O. denominaba el término con el epítome de la limpieza de la chimenea o en palabras mucho más estéticas, la cura a través de la palabra, término que subsiste hasta el día de hoy en la terapia psicoanalítica. Todas estas investigaciones fueron publicadas en 1895 en el libro Estudios sobre la histeria de Brewer como también de Freud. Obviamente el origen del término se encuentra en la antigüedad clásica griega, literalmente, bueno, no literal porque los traductores difieren, pero la acepción más conocida de catarsis es la de purificación. Fue mencionada o acuñada por primera vez en el tratado de poética de Aristóteles en los que tratan el tema de, en qué consiste precisamente, una tragedia. La significación original entonces del término está en el teatro clásico griego, en estas grandes tragedias, piensen en, por ejemplo, Edipo Rey o los trabajos de Hércules, donde precisamente el espectador podía purificar sus pasiones a través de la contemplación de dicha tragedia. Podía ver, compadecerse, sentir piedad o sentir temor de lo que le sucedía al protagonista de esta obra trágica representada, ya que podía ver a dónde le llevarían sus propias pasiones sin tener que sufrir el castigo, el daño del destino de los dioses que estaba sufriendo el héroe representado. Esto es como un desahogarse, diríamos, en el día de hoy. Yo voy a hacer una analogía muy pertinente, que es, por ejemplo, cuando te despertás de una pesadilla y te sentís aliviado de que tan solo había sido un sueño. Bueno, del mismo modo, en esto consistía la catarsis en la antigüedad clásica griega. Ya entrando en un modo anécdota, vamos a contar que precisamente Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, el perro aquel que había desafiado a Alejandro Magno a correrse del sol porque le tapaba precisamente, entre las miles de anécdotas que se encuentran acerca de Diógenes, una era que interrumpía el curso normal de las personas que salían del teatro, es decir, se ponía a caminar a contracorriente incordiándolos, ya que interrumpía el normal paso. ¿Por qué hacía esto? Aparte de ser un troll, ¿qué lo era? Simplemente era para interrumpir la catarsis y llevar esta evacuación de las pasiones a una reflexión más consciente o por lo menos así hacen la exégesis en la actualidad a algunos teóricos. Otro dramaturgo que estaba en contra de la catarsis era Berton Brecht, uno de los más grandes poetas y dramaturgos del siglo XX. ¿Por qué estaba él en contra de la catarsis? Era simplemente por su interpretación ideológica, política, pública, ya que él era de índole marxista o comunista. Él creía que al ir a ver una obra de teatro o lo que sería actualmente una película taquillera hollywoodense, lo que podemos ver es una estructura clásica de una tragedia griega, donde un héroe más o menos abnegado salva a los débiles y se redime y precisamente, dice Bert, esto quita o desahoga o hace catarsis del propio deseo de rebelarse, de hacer la revolución, de oponerse al orden establecido y al poder que tienen los espectadores. Y hecha la catarsis, ya no es necesario, ya no lo sienten como una presión. Como más o menos mencionaría Marx acerca de la religión y el opio del pueblo que prometen un porvenir y con eso quitan el hierro de lo pesado que es la realidad en sí. Y se me dirá, bueno, esta es una hipótesis un poco conspiranoica. Bueno, citaré simplemente estas cuatro películas para niños que tienen una verosimilitud o da un poco de credibilidad a las palabras o a las reflexiones de Belton Brecht. Todas ellas acerca de rebeliones o revueltas como las de Rebelión en la Granja. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy y si te ha gustado por favor compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo en la difusión y la divulgación de este canal de Ciencias Sociales.